¡Ey! ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailas? Porque ya sabía que venía eso. No es cierto. Te quieren quitar tu paleta que estás ahí a medio... No, no, para nada. No me la voy a dejar. O sea... A ver, ¿de qué es? Estoy contando la chupada. A ver, ¿de qué es? Estoy contando la chupada. Déjame ver, ¿de qué es? ¿Cuánto me tardo en llegar al centro de Chicloso? A ver, déjame, déjame. Cómprate tu paleta. ¿No te alcanza los miles de euros que te pagan? No, porque no me pagan miles de euros. Le pagan en pesos. Faustos de vallos y a ver qué dice cuando regrese. El chif me agradecería. ...que tanto queremos y tanto lo recordamos en este programa, aunque lamentablemente no se pudo sacar el resultado, ante Chile con un golecito de alguien que conocemos. Es que los chilenos son audaces y astutos, ¿eh? Hasta en el campo. El gol fue de alguien que conocemos bastante bien aquí en México y en especial a la gente de la América, de Jan Bozajur. Vamos a platicar. Bozajur. Ajá, lo dijimos muy bien. Vamos a platicar más adelante de eso, pero también... Oye, tenemos hasta una nota ahí como bien interesante de una chavita que tiene un hombre, no lo vamos a quemar todavía, del de partidos mundialistas, pues no es un gran espectáculo, ¿sí? Mira, yo creo que también tiene que ver que siempre arranca así. El clima no ha influido en lo mejor. Ayer escuchaba al señor Raúl Orbañanos, al chif, a Raúl Orbañanos decir que sin duda de los que más afecta son a los porteros, porque quieras o no, pues un delantero, un defensa está corre y corre, va y viene. Y el portero está parado ahí esperando a que llegue la actividad a su portería. Pero mira, todo el tiempo necesita estar así haciendo sus flexiones de dedos para que no... Oye, y también piernita y todo, pero yo creo que sí, el clima les está afectando bastante. Hoy inició la segunda ronda. De hecho, en este partido todavía no termina, está jugando Sudáfrica con Uruguay. Uruguay ya le clavó un gol a Sudáfrica. Oye, ahora, lo que nos convendría a nosotros, que ya lo vendremos a platicar en un ratito más, y sobre todo los primeros partidos, pero pues bueno, ahora sí ya, empezando la segunda ronda, de hecho, desde este partido que ya se juega ahorita, Sudáfrica, pues ya deberíamos... Ya se está jugando. Que ya se está jugando en este momento, pues ya se deberían ver más goles, ¿no? Ojalá, pues vamos a ver qué sucede mañana también. O más espectáculo, por lo menos. Francia con México, España, bueno de España, ¿qué pasó ahí? Pues los siguientes dos partidos, pobrecillos de los que toquen, porque les va... O sea, muy flojo, segundo tiempo, cae el gol, y así queda el marcador 1-0 a favor a España, terrible. España tiene todo para ser campeón mundial, pero ahora sí jugó terrible, ¿no? Sí, si no jugó nada, nada bien. No, nada bien. Hay un chavalala, como el delantero también de Sudáfrica. Y luego nació la chiquita y ya le puso México. Mira, eso está lindo, la verdad es que ahora sí que la parejita me parece bastante bien. La parejita, la parejita. Oigan, señores, en Fox Sports está subiendo algo increíble.